Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comienza con todas las coincidencias que necesitaba el Deportivo Cali para que se dieran y se dieron. El Cali ganó, otros resultados no se presentaron y el equipo de Pecoso regresó a los 8 de Colombia. Atlético Nacional dirigido por el Vallecaucano Reinaldo Rueda consiguió la mayor goleada hasta la fecha en la liga, ante el Chico. Jefferson Duque marcó en dos ocasiones y con nueve goles es el máximo artillero. En Cúcuta los motilones derrotaron 2-1 a Unia Autónoma en el juego de los candidatos al descenso. La victoria dejó con opciones matemáticas a los dos equipos de conservar su puesto en la A, faltando seis jornadas. Deportivo Cali fue el único visitante que ganó en la fecha 14 y de paso le acabó al Cortuloa con un invicto de seis meses de local. Los azucareros regresaron al grupo de los ocho que encabeza Nacional con 27 puntos. Junior lo sigue con 26, al igual que Alianza Petrolera. La equidad es cuarto con 23, Medellín quinto con 22, Santa Fe sexto con 20. Deportivo Cali subió al séptimo lugar, también con 20 puntos. Pasto con igual puntajes el octavo. Cortuloa noveno con 19, al igual que Once Caldas, con 18 millonarios Tolima Patriotas y Envigado con 17.